La mejor música está con nosotros Este es un evento de Putrero Promotions Campeoneros, 487, 1 miestre de 3 de 2 Borracho, lo bueno es que no caigo Con eso tiene la fuerza del orgullo Le dijiste a este ya lo traigo herido Porque en la vida tus ojos lo verán Toma tras copa, botella tras botella Conforme tomo me voy recoportando Si eras muy linda vas conmigo eso no vale Nada en el mundo a mi me hará caer Y ya estamos en regreso primo Vamos a coser el tapaco si señor Cuando las noches te decía que te quería Era mentira nomás te fui tanteando Y la lombrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verás Con esta fresco pa botella tras botella Y lo acercando a un toro botemoy Y lo acercando a un toro botemoy Allá lo que le he dicho también Viene caramuela en el comandante de la Santísima Rodrigo García en el vato gacha En las noches te decía que te quería Era mentira nomás te fui tanteando Y la lombrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verás Copa atrás copa botella tras botella Conforme tomo me voy reconvertiendo Yo me despiro de tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer Y señor André Poesa Ahí está la música Para todos ustedes están avanzando Viene la siguiente Se prepara caramuela El de Veracruz Vamos a verlo Tragar la siguiente Este es un evento De Postura Promotions En lo que viene la monta Tenemos más en el escenario A Citruena Refuerzo nos retenga Lo había solicitado Compárense Se llama a los cuatro meses Y los complacemos Dice así Y a la China Ese orgullo que te cargas El que te sirve Vivir entre las flores Hace vivo Que tengo dos amores Y es muy sincera Y no pasa como tú Cuatro meses Nos voy a vivir contigo Nos voy a vivir contigo Otro meses Nos voy a vivir con otra Nosotros cuatro Contigo Contigo Con dos Pero hay otra Yo no te pido Ahora encargamos Hay muchos De caballo Únicamente tres De caballo Allá en el ruedo Hay mucha gente Por allá de caballo Únicamente tres Ahí le encargamos De salvo Amigos mayores Tiene el caramuela De Veracruz Prepárense Tiene el caramelo Tiene el caramelo Otro mes es, los voy a vivir con otros, los otros cuatro, contigo con otra y otra, yo no te pido, amor y caridad. Si les parece bien, mis amigos de caballo, con todo respeto, únicamente tres, la terna que se esté participando, se le encargamos bastante, se prepara caramuela, hay complicaciones con este toro ya de que ladito, acá mis amigos en el escenario, tenemos oportunidad de enviarles más de los temas, así suena, refuerzo norteño pariente. Allá cual titán de titanes, oro, ciudad fernández, no para. Los altos cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí. Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, que más puedo hacer por ti. De las estrellas del cielo, pudieran hablar, dirían, lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido, con mis caricias, mi amor. Eres florera, es hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío, y ahora sabe que hace frío, y así seré más frío. Y ahí le va, coparrinos estos, uno se acosó de gallinas, viejo. Eres florera, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer. Eres florera, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío, y ahora sabe que hace frío, y así seré más feliz. Acerca tu pecho al mío, y ahora sabe que hace frío, y así seré más frío, y así seré más frío, y así seré más frío. Acerca tu pecho al mío, y ahora sabe que hace frío, y así seré más frío, y así seré más frío. Acerca tu pecho al mío, y así seré más frío, y así seré más frío. Cuando el rezo termine te sales, por la puerta de la sacristía. Y si la noche no ha llegado por la vida, esperaremos para platicar mejor. Después del rosario, espero a que llegues, y siento que aquí no te sé cómo pensar. Después del rosario, deseo que me entregues tu boca, que al fin pronto nos vamos a casar. Y después del rosario, chiquita, no has hecho una persinada y allá le caigo, mija. A la iglesia te vas como siempre, y nos veremos después del rosario. No se te olvide que detrás del campanario, nos miraremos para hablar de nuestro amor. Acerca tu pecho al mío, cuando el rezo termine te sales, por la puerta de la sacristía. Y si la noche no ha llegado todavía, esperaremos para platicar mejor. Después del rosario, te espero a que llegues, y siento que en mí nunca has dejado de pensar. Después del rosario, deseo que me entregues tu boca, que al fin pronto nos vamos a casar. Y señor André, pues ahí estamos en el avance, viene la siguiente monta. Vienen llegando más ejemplares, viene Rodrigo García, el de la Gavia, hoy se trepa al Toro Bato Gacho también. Para que se vaya acercando ya, pues de aquel ladito, Toro Golden Boy para Eduardo González. Para que se mantenga la mano el campeón del Jaripeo también el día de hoy. ¡Anos mis amigos, tenemos más! Estamos llegándole a la recta final del Jaripeo. Después de la monta, vamos a la premiación. Y tenemos música para bailar, así es que aquí manténganse, amigos nuestros, ya hoy es el día de hoy. Ya para las chicas de las Magdalenas, por acá andan mis chinas. Le saludo a ustedes, la raza de la Trinidad también, por acá andan, saludos. Ándale pues a toda esta gran afición que aquí nos está acompañando ya para ustedes, Araía Ávila. Saludos a Cari Padilla también, las estamos saludando. Los amigos para el Rancho del Fuente, elegido Calabazas, compadre, suéltese a los cuales, dice así. ¡Ay! ¡Qué suerte, soy un grito, cara! 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 Y a los primeros chingazos, el primero, ¡qué corrió! Allá para avalanf. ¡Suscríbete!